Un último minuto, porque había desaparecido un sereno y tras la búsqueda de varias personas, y ahí están, ¿no? Esto en la playa Chorrillos, se trata de un sereno de 23 años que había desaparecido tras rescatar a tres menores de edad. Nuestro compañero y corresponsal en la zona, Eric Aldave, tiene todos los detalles a esta hora del día. Eric. Buenos días, Pamela. Buenos días, Claudio. De información en vivo, desde la provincia de Guaura, distrito de Huacho, continúa la búsqueda de ese efectivo de serenazgo, Carlos Martín Gómez Gamarra, que ingresó aquí, a la playa Chorrillos, a salvar la vida de tres menores de edad. Ellos habían llegado de paseo de Huaraz, aquí a esta zona, a esta ciudad hospitalaria, y lamentablemente estos niños se ahogaban aquí, en esta playa. El efectivo de serenazgo, conjuntamente con otro compañero, no dudaron en ingresar el día sábado, en una de la tarde, a la mañana de cinco de la tarde, ingresaron. Y lamentablemente, Carlos Martín Gómez Gamarra, hasta el momento, su cuerpo no aparece. Acá pueden observar los compañeros de distintos distritos de aquí, de la zona, de la provincia, están esperando que aparezca el cuerpo de Carlos Martín Gómez Gamarra. Inclusive, la madre de este efectivo de serenazgo está aquí. Aquí, en este lugar, Pamela y Claudia, está durmiendo la mamá. La mamá del efectivo de serenazgo, inclusivamente, con su casaca en manos. Ella está durmiendo y pidiendo a la autoridad, a nivel nacional, que la apoyen con la búsqueda, con helicópteros. También están presentes los efectivos de la Policía Nacional del Perú, del Escuadrón de Emergencia, porque hasta el momento no hay ninguna señal. Vamos a conversar en este momento, estamos en vivo para Buenos Días, Perú, para Panamericana Televisión, pidiendo la ayuda a las autoridades, no solamente locales, sino también a nivel nacional. Sí, joven, no hay ayuda para que encuentren a mi hijo, mi hijo. Ya está desaparecido, ya son tres días, y no aparece, nunca no hay nada, solo salen a buscar con la lancha, no hay buses, no hay nada. Yo, si no tienen, que me avisen para yo, que me den información, donde yo pueda contratar a los buses para que ellos se puedan meter y buscar a mi hijo. Su mamá, yo soy su mamá, pero su abuelita espera por ella en la casa. Mi mamá está muy mal. Él, él, él era su amor de la vida de mi mamá. Mi padre le enseñó a trabajar. Él iba, él entraba a la una, entraba a las doce. Mi padre siempre le enseñó a trabajar. Él tenía un sueño, ser también, pertenecer al cuerpo de la Policía Nacional del Perú. Sí, quería ser policía, pero como no pudo, el total ya le mandó a su primo, y ahora su primo es policía, por él. Bien, Eric, está hecho el llamado, entonces vamos a estar a la expectativa, esperemos que se puedan hacer todos los esfuerzos posibles para poder recuperar el cuerpo de este sereno, que ya es un héroe, ¿no? Porque él logró rescatar a otras tres personas que se estaban ahogando, pero lamentablemente él no pudo salir a tiempo del mar. Terrible, desconsolada su madre. Y vamos a estar muy atentos respecto a lo que está ocurriendo en Guacho. Gracias, Eric Aldave. Buen día, 8 con 37 de la mañana, segundo bloque.